Y vamos a estar al compañero Justiniano Rivero en el departamento de Concepción, porque hubo un accidente, un vehículo habría chocado por una estación de servicios y salieron todos ilesos, Justin, buen día, adelante. Sí, buenos días, compañera, es así, un accidente, a eso sí se le puede llamar un accidente con suerte, porque esta estación de servicios está en pleno centro de la ciudad de Loreto y entre un vecindario muy nutrido, y ese hecho ocurrió ayer en horas de la tarde cuando tres chicas que estaban a bordo de un automóvil de una conocida marca se acercaron para cargar combustible. Aparentemente se distrajo la conductora que más adelante fue identificada como Fabiola González, de 18 años de edad, se acercó, como estamos observando en imágenes, el playero le indica para que se aleje un poquitito más, sin embargo, por el contrario, empezó a acercarse y tomó una de las gasolineras y después ya se llevó como tres, cuatro aproximadamente abajo. Inmediatamente se prendió el fuego, las chicas que estaban en el vehículo se corrieron, abandonaron el vehículo, valientemente un joven vimos que se corrió y se subió en el vehículo y retrocedió. Inmediatamente uno de los playeros ya se acercó con el extintor y por suerte pudo dominar el fuego antes de que se produjera una catástrofe en dicho lugar. Reitero, esto ocurrió ayer en horas de la tarde, las imágenes del circuito cerrado son nítidas, claras de lo que ha ocurrido y la joven, al menos en las redes sociales, estaba diciendo que absolutamente ella tiene una explicación que dar respecto a lo que ocurrió, dio gracias a que no pasó a mayores y demitió categóricamente que haya las tres chicas estado en estado de ebriedad. Al menos eso es lo que en las redes sociales la joven Fabiola González, que fue la conductora, estaba manifestando. Reitero, ayer en horas de la tarde en la ciudad de Loreto, distante a 20 kilómetros de la ciudad de construcción, compañera. Y Justi, ella no explicó cuál es el motivo por el cual, porque venía despacio, ni siquiera venía fuerte y aún así fue a remeter contra esta parte de la estación de servicio. No, al menos en las redes sociales no dio esta explicación, pero ella dice que sí, que nadie sabe lo que le pasó y que le pidió a la gente para que no las juzgue, ¿verdad? Principalmente muchas personas manifestaron que posiblemente habrían estado bajo los efectos del alcohol. Ella negó categóricamente que hayan estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Y bueno, pero realmente se nota la valentía principalmente de los playeros y también un muchacho que yo creo que no tuvo nada que ver, el que se acercó rápidamente, alejó el vehículo del lugar. Sí, sí, sí. Uno pensaría que capaz la chica pudo haberse desmayado, pero cuando choca terminan corriendo despavoridas las tres abandonando el vehículo. Uno no puede decir, bueno, de forma cobarde porque uno corre también por su vida, pero como decía Justi, quien tuvo la valentía realmente es esta persona, no sé si es un jovencito o una persona ya adulta. Físicamente parece una persona muy joven, pero eso no sabemos, pero tuvo la valentía de hacer lo que estamos viendo en pantalla, subir al vehículo que estaba al lado de la máquina de combustible, incendiándose. Claro, se puede presumir que la joven, la conductora, que corrió hacia donde está un barcito que pertenece a la misma empresa, podemos suponer que la chica se fue a pedirle auxilio a este joven para que le sacara el vehículo del lugar. Al menos esa era solamente una presunción, ¿verdad? Es ahí que el joven corrió directo y se fue a sacar al vehículo, prácticamente ileso el vehículo, pero los daños son cuantiosos para la empresa. Y la joven también decía que la familia se hace responsable de los daños materiales. Sí, porque son muchos los daños y mucho dinero de por medio. Esto no es una cuestión de un simple choca, una muralla, Justi. Estamos hablando de una estación de servicio que lleva un protocolo súper importante. Bueno, muchísimas gracias, Justi, por este informe. Hasta luego. Hasta luego.